Lo que se nos planteó es la necesidad de poder cerrar filas, digamos, para poder salir a defender algo que realmente nosotros creemos. Y en ese sentido generé una reunión con el Presidente de la República, que la voy a tener el próximo miércoles 9, en una entrevista en particular, para plantearle mi parecer sobre la reforma, en qué aspectos podemos poner el énfasis, digamos, para defender algo que realmente nosotros consideramos que es necesario. Creo que no queda nadie en la sociedad que piense que no es necesaria una reforma educativa. El tema es que no se entiende mucho aún, salvo los que estamos en el tema, no se entiende mucho de qué se trata. Y solamente se escuchan las voces disonantes y aquellos que están en desacuerdo. Pero tampoco no saben decir por qué están en desacuerdo. Se ha acentuado mucho ese juego político entre oposición y oficialismo, que la oposición se opone, valga la redundancia, a todo lo que plantea el Gobierno. Y en este caso es una vez más lo que vemos, como pasó en la LUC, como pasó en otras instancias. Desde tu experiencia, desde tu formación como Magister y la experiencia a nivel de la educación primaria, ¿desde qué punto de vista te parece que puede ser el aporte que puedas estar realizando al trabajo del resto de los legisladores? Sobre todo haciendo ver los aspectos que yo entiendo que tal vez no son los más fuertes, que son los que nos podrían traer un poco más de problemas, digamos, sobre todo en la parte de implementación, cuando comencemos en febrero y en marzo. Apoyar la transformación educativa no significa estar de acuerdo en un 100%. Hay algunos aspectos en los que a mí me parece que podemos mejorar, pero bueno, para eso es esta puerta de diálogo, digamos, y esta instancia en la que me voy a ofrecer al señor Presidente para poder hacer mi aporte desde el Partido Nacional, porque sabemos que es llevado adelante por integrantes de la coalición, en este caso quienes lo representan están en el Partido Colorado. Creo que el Partido Nacional tiene mucho para aportar, sobre todo para mejorar esta transformación y especialmente la implementación en febrero y en marzo, que no va a ser fácil. Y no va a ser fácil incluso desde los propios docentes, donde todavía hay aspectos que no están demasiado claros. Algunos docentes sindicalizados que tienen un relato y un discurso tan extremista, digamos, que no permite que quienes piensan diferente puedan aportar. Entonces eso es lo que a mí me preocupa en realidad, los docentes que están dentro del sistema, que entienden que es necesaria una transformación y no se los deja actuar. Para mí lo que tenemos que hacer es apoyar a esos docentes que quieren empezar con esto y que tenemos que empezarlo, todos lo sabemos, pero que algunos grupos muy radicales no nos dejan hacerlo.